Watch Dogs ha lanzado más de 8 millones de unidades ayudando a las ventas de Ubisoft a levantarse por un 374 por ciento ahora qué representa esto bueno básicamente estamos hablando de una un ingreso reportado de 489 millones en ventas no se ha establecido cuál es la cantidad exacta de unidades vendidas recuerden que esos 8 millones son unidades lanzadas al mercado en la primera semana se vendieron 4 millones de copias entonces están estimando que van a estar llegando a los 6 millones aproximadamente alcanzando la marca de Assassin's Creed en su versión del 2007